No sé si se pueda... Ok, está acá atrás, sí. Se vino Arches, 18 en 2. Ya, apunta, güey. Le iba por atrás, le iba por atrás. ¡Este vato es malo! ¡Este vato es malo! No, neta, güey, no sé cómo no lo mató. Camina. Está bien tocado, está listo. Estaba escuchado, güey. Yo creo que se va para... ¿O no? ¿No? ¿Ese es tuya cabida? Sí. ¿La Cyrax, sí? Sí. ¿Si le llegó? Sí. Nice. Me va a entender que está dando el poder, el potencial. Si tuviera que elegir entre Junko y Shuichi, yo le digo Shuichi. O sea, elegir en qué? O sea, yo entiendo que Junko es más diosa, porque sí se petó todo el mundo. ¿Pero elegir en qué? Pero me gusta más el carisma de Shuichi. ¿Elegir en qué? ¿En qué personaje te gusta más? O sea, en carisma. ¿En carisma? No mames. Ahí sí Junko tiene más carisma. Si objetivamente tiene carisma. Puede que vaya nada, puede que vaya nada. No, y te digo por qué... O sea, simplemente lo petó y así ya. Me vergona, eh. Puedes twitter y estar detrásado. Sí. Dos, mate a dos. Nadie en medio. Shhh. Ay, Joseph, ya están allá en la parmento. ¿Cómo nos van a escuchar desde aquí, güey? No mames. Ah, pues que pensé que era alguien, pero no. Eras tú. Hay uno en Windows Hay uno ya con Nice, me meto en 8 Última Windows Windows? Si No puedes negar el hecho de que Junko Tiene carisma porque Junko literalmente Aplicó un adult Hitler Yo no digo que no tenga carisma Pero yo digo que su carisma No va conmigo, o sea, se me hace muy retrasado Ah si, pero el que tiene Aplicó un adult Hitler No estoy ram Let's go A ver, yo sí, yo también quiero flashes Petado 84, 84, vayan por él, vayan por él Está en Está en el pasillo, está en el pasillo Sí, sí, no se leía Edrox, cricot Frutola Güey, ¿cómo es que el frutola está a 10 horas haciendo tarea? ¿Cómo? No sé, bonito, no sé No, no la hace bonita Yo te lo puedo asegurar Yo como me tardé dos horas copiando Otro tirram Nada más copiando Miren, dos banana Dos banana, dos banana Yo me quedo viendo Güey, tú vete Otro tirram Es smoke Uno abajo, uno abajo Otro tirram Ah, qué rico Está viendo tierra ¿Qué pasa? Se fue a ti Se fue a ti Ramp ¿Qué pasa, güey? Puedes a buscarlo y se lo tiramos a perder Güey Se está yendo todo a escuela Güey, así Ramp 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 Esa era cinco, güey Ya la subió a la luz Tiene Hay dos vatos aquí En banana Hay dos vatos Uno más, uno más No veo ni manes, güey Ya para atrás ¿Qué pasa, güey? No veo ni manes El de la boca está acá, ¿eh? Acá estaba la bomba En apps Ahí, güey, para allá Yo estoy ratando Ustedes quédense, güey Otro Ya, güey, ya con eso Agarra la WP Está abajo, corta Corta, corta, corta Corta, ahí Corta, corta, corta Creo que sí le di yo sé Creo Porque oí sabe Sí Acaba en Taron Monoto Sí Se llegan como Eso Me dio muerto Pero son Está lecteado, güey De los que quedan Me hizo 99 99 Ya no creo que venga, ya se puede ser resistido Si, ya se fue ese gato Ese spooker era tuyo, verdad? Si Va ¿Dónde puede estar? En apps, 100% Me hizo 99 Y acá más yo, Angelitros, Víctor, Horacio, Javier y todos esos güeyes que no vamos a hacer ni mal Puede que pase un mid porque siento que hay uno aquí en Banana O sea, Xavier, no se como se le diga ¡Xavier! Esa chingadera Ah, la mete una flash horrible güey Oh, si le di Muerto Y lo damos Pues está corta, no le di nada Está corta, Javier Dos veces quedé, hago 87 güey, o sea que va a pagar Ya plantoy la madre güey No hay nada? Si Acá no es cura güey, ya voy Ah no? Bleh Bueno Oye Javier, ¿y hace cuánto no juegas Counter Strike? El USB es el que juega todos los USB La madre güey, el único que hice fue preguntarle ¿Hace cuánto no juegas? Fue todo Y me dijo, güey, voy a quedar arriba que tú Llegué un jugador desde el 19 de mayo güey Y voy arriba de USB Así Van a salir de aquí güey Si Güey, está en banana, ayuda chicos, banana Es que la bomba está acá güey Bueno Puta madre, mira, quédate viendo aquí Tú me metes, no chingú, yo me voy a ir CT Supongo que van a rotar El otro El otro Slash Está en abscina Llegué ¿Qué es de ellos? Se muera, tienen que rotar de vuelta No, güey, es que la bomba de la fighta tiene hackeo ¿Y el último vato o qué? ¡Hala, soy un dios, güey! ¿No se murió? ¿Cómo ver el ataque, güey? Muerto Muerto Yo, Adri Güey, qué pedo ¿Cómo está, güey? ¿Qué es lo que te quedan? ¡Hala! Ahí todavía hay dos en spawn, güey, dos en spawn Sí Bueno, esperenlos, ya no los piquean Acá está, eh Yo creo que le des todo la vuelta Pero en corto, en corto Mira Ahí no sé cómo Ahí está con AWP Está en pasillo, pasillo ¿Pasillo? Tiene AWP, si lo piquean a la vez, le ganan Pues así le dijo Alejandro Ahí, yo sé, literalmente ¿Aquí? Sí Yo lo escucho a mi derecha También se puede ir para atrás Ojo, Asimov Hasta con De esta, lo gráfico Y todo Ah, la madre Hay otro, güey Ah, me mame con esa flash Oh, su madre Otro, otro Javier Otro, otro, otro Mira esto, mira esto A ver, déjate ¿Qué va? Ahí ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no Krico, Krico Vete Ok ¿Y esta nena? Sí ¿Qué va? ¿Qué va? Ok, irá Aguanta, que el rockhawk El rockhawk se lo hace El rockhawk se lo hace ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya me lo hicieron una vez? ¿Ya otra no? No 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 Hay otro, yo se espera Están hasta atrás, güey Hijo de ese perro, güey ¿Por qué están esperando a que lleguemos, güey? Que verga, ese vato me falló todo, güey Todo, güey Todo Te digo, son plata uno Silver, ¿no? Silver, 3, güey Ahorita no va, güey Ahorita no va F Jefe What happened, rockhawk? Jeje F No está en log Pedos, instalaron el Han de estar hasta atrás, güey Son mis fotos Es a fire ¿A dónde crees que va? A el techo Jeje Se me acaban las balas Todos están acá Nada 38 No wey, ayer está Le di, no se murió Ah, tapió Ahí uno en B Yo voy a ver Te quedas ahí tú y yo, Adri Con tus días de vida Ayer estábamos jugando con un vato Y pues iba jugando mal Le preguntamos Le preguntamos, ¿Cómo andas? Y dijo, I don't know Así de que todo el agüetado ¿Lo diste, Adri? ¿Qué lo diste? Nada y el otro Te voy a dejar de salir eso, yo sé ¿Estás a tu izquierda, Inge? Pero no Sí, sí, sí De fucha De fucha, de fucha, de fucha Sí, sí, se la haces No, ya te la sonido, güey Ya, ya Yo fue el de las nox Yo fue el de las nox Y ya Desaparecieron, güey A la casta, cabrón Nadie, nada Tres, güey Tres vatos No, güey Nadie en B, vatos Ni tres de nadie Todo por desconfiar Pinches vatos tontos O sea, es que no había nadie, nada Nos llegaron de medio ¿Sabes de ver acá por qué? No, no, estás bien estúpido No, de vista Ya sé Te pasé Sí, están en side Sí, lucharon B Lucharon B Y se fueron todo el camino Sí Se nos sonaron oliendo los pedos ¿Qué corta? Pit, pit, pit Es que este vato también es Platamuno Estoy sedado, yo soy Tryhardt Yo lo voy a asesinar con el cuchillo Oye, ¿esa molotov para qué o qué es, güey? ¿Qué? ¿Qué molotov, güey? ¿Para qué? Es para la sandba ¿Es en serio? Están haciendo todos los disparos de ustedes Hay uno en Tom Le hice dos En tu En triples Tom, 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 Tom Atrás, atrás, atrás No El Krico Se mató, güey Se pasan de verga ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, mira, güey Porque ya tienen las tapas WP La madre Dame, no las pueden usar ¿Qué te digo? No importa, mira, ve Eso que es mierda Se mataron, güey Quiero que lo sepan, se mataron ¿Qué? ¿Clutch o kick? ¿Torik? Un minuto para llevarlo en la misma posición Corre, nada, no sé Nada, no la plantas, güey, pero Nada, no llega Si llega de que pum, así chingas, sí Ok Tengo un vato aquí, o sea, son dos, güey ¿Estás plantando? ¿Estás plantando? Te llega otro, te llega otro El último está aquí conmigo, no te digo, no te preocupes ¿Escuché? Uy, el último está con el Joseph Güey, ¿neta? ¿Escuchó un vato acá? El Joseph, ¿qué está haciendo? Ya llegamos Krico, ya están plantando allá, ese es el amarillo Chingo Ch lyste, ¿estás? Chingo Quiero ver qué rango era Rokok, si era plata uno, ¿verdad? Silver, silver, silver elite ¿Qué pasó, Rokok? Silver, 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 silver ¡Gracias!